Y esto es la fama en un minuto. Matan a balazos a ex Miss Venezuela Monica Spears y a su esposo y hieren a su hija de 5 años por resistirse a no ser asaltados en Venezuela donde estaban de vacaciones ya que ellos residían en Estados Unidos porque ella trabajaba en la cadena Telemundo. ¡Qué barbaridad! Lucero es criticada por practicar la caza de animales. Esto ocurre en TV Notas donde se le ve un bautizo de sangre del animal al que cazaron. Lucero manda un comunicado diciendo que sus hijos no tienen nada que ver con la cacería y que cuando están con rifles están haciendo tiro al blanco en una actividad con adultos y con diábolos y que no tiene nada que ver con la cacería de animales. La chica de la limpieza de Alma Muriel asegura que ella vio muy mal a Alma, que Alma le dijo que la ayudara a ir al baño y una vez en el interior se desvaneció y ya nunca más despertó. Esto fue por el infarto al miocardio que sufrió que fue masivo. La esposa del Tata asegura de que ya está un poco estable el Tata, que ha estado muy enfermito, muy grave, pero que a él no le gusta que den información sobre su salud. Me encanta la forma en que me miras, le dijo Justin Bieber a Selena Gomez, al parecer ellos ya volvieron y aquí están siendo fotografiados en la vecindad de Justin Bieber. Vecindad la mía, él vive en una zona residencial en Calabazas. Fabio Melanito no quiere a su hija, esto lo dice la propia Ivonne Montero, escúchala. Que a él le falta como eso, acercarse, tener el valor de hacerse no responsable en la cuestión económica y nada, porque no le estoy pidiendo nada, ni le estoy cobrando la entrada, pero sí conocer a la bebé, yo no puedo creer que no me haya escrito para decir quiero conocer a mi hija, tendrá sus razones, en él no la ama, no la quiere, no le interesa, entonces cuando Antonio le diga quiero conocer, pues le voy a decir bueno mi amor va a ver si quiere. Pero Italia compartió la rosca de reyes con sus hijos, así. Y así partieron la rosca de reyes Susana González, Sofía Castro y todo el elenco de Por Siempre Mi Amor. Después de que Gwyneth Paltrow puso su dieta en la red, en la que prácticamente está a base de agua y pan, dijeron en el internet que su dieta es como para morirse de hambre, sin embargo ella se ve bastante sanita, o usted la ve muy flaca. Después de anunciar su separación del que fue su marido durante cinco años, Ricky Martin reaparece en público solo. Y aquí en TV Notas nos ponen cómo se ve de guapa Michelle Biet con su pancita de tres meses de embarazo. Y hablando de embarazos, así luce Lidia Ávila de OB7 con su crecida pancita de embarazo. Y que el Casillas compartió la primera foto de su hijo que tuvo con Sara Carbonero, de Martín Casillas, quien nació el pasado 3 de enero del 2014 a las 8 de la mañana y pesó 3 kilos con 850 gramos. Que sí se casa, dice la mujer de Cristian Castro Paola, y así luce a sus seis meses de embarazo. Y el brujo mayor en sus predicciones del 2014 confirmó que Anaís se casa este año. Muchas felicidades si es que esto ocurre. Y así se ve Marjorie de Sousa en traje de baño. Si te gustó, dale like y suscríbete aquí.